Gracias por seguirnos en Facebook, nosotros somos Macro News y Macro News TV. Estas son las cápsulas de Coaching en Desarrollo Humano. En esta ocasión hay un tema muy importante para nuestra ciudad Cancún y creo que también para nuestro país, que es la inseguridad. Muchas veces nos la pasamos quejándonos y hablando de toda esta situación que pasa, pero sin tener una propuesta clara. La queja no funciona. Si vas a denunciar, denuncia, pero denuncia como se debe de hacer, bajo el protocolo o el trámite, con todo lo engorroso que pueda ser. Publicarlo en tu muro no funciona, no es realmente una denuncia. Tenemos que tomar en cuenta que todos somos partícipes de lo que está pasando en nuestra sociedad y esto no exime a gobernantes ni a delincuentes, sencillamente también nos hace responsables de lo que está sucediendo. ¿Cómo somos responsables? Pues cada vez que nosotros fomentamos o ponemos una tierra fértil a la inseguridad y a la violencia, lo hacemos de varias maneras. La primera es saltándonos reglas. Cada vez que das una mordida, cada vez que pagas algo chueco, cada vez que compras piratería, cada vez que te estacionas, aunque sea cinco minutos en un lugar prohibido, cada vez que hacemos lo que no se debe hacer privilegiando nuestro beneficio antes que el beneficio colectivo, nosotros estamos haciendo un caldo fértil para la inseguridad o la violencia. También lo hacemos cada vez que presumimos, cada vez que publicamos lo bien que nos va, lo mucho que tenemos en el afán de proyectar a lo mejor una imagen que no tenemos y nos hace objetos, nos hace como objetivos más bien fáciles para ser violentados o asaltados. Nosotros, sencillamente cuidemos de no ser el venadito más pequeño de la manada, porque esa es la quien lo ataca, no al macho alfa, pero también cuidémonos de no fomentar o de no hacernos partícipe de esa corrupción, de esa violencia, cada vez que hacemos algo ilegal. Me llamo Vanessa Padmir, soy coach en desarrollo humano. Síguele en nuestras páginas, esto es Macro News y Macro News TV. Macro News TV